Música Alba de Jarocha que nació morena Tarde que se mueve con vaivente y hamaca Tarde perfumada con beso de arena Tarde que semeja un paisaje de naca Dime donde viven las que gado dientes De toda una raza llena de amaldura Alba de Jarocha que nació valiente Para sufrir todas de ventura Con vaivente y hamaca ni se sufre ni se llora Con vaivente y hamaca Con un vaivente y hamaca Ni se sufre ni se llora Con vaivente y hamaca Con vaivente y hamaca Ni se sufre ni se llora Con vaivente y hamaca Cuando una mujer te diga Que te quiere locamente No te duerma camarón Porque te están vacilando Con vaivente y hamaca Ni se sufre ni se llora Con vaivente y hamaca Mátala como ayer Elena la coroneta Caballero vamos a ver Con vaivente y hamaca Ni se sufre ni se llora Con vaivente y hamaca La mujer que señorita Todas las cosas ignora Pero siente la estillita Cuando un hombre la enamora Con vaivente y hamaca Ni se sufre ni se llora Con vaivente y hamaca Con vaivente y hamaca Ni se sufre ni se llora Con vaivente y hamaca Con vaivente y hamaca Ni se sufre ni se llora Con vaivente y hamaca La mujer se sufre ni más », siente que se llora y hija Una mujer sufre ni Joff Se sufre ni se sufre ni La mujer sufre niña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!